Cuatro días podría determinar con mayor precisión qué fue lo que sucedió y tomar medidas al respecto. El Muro Chileno es el documental que narra la historia de nuestros compatriotas que, escapando de la dictadura, llegaron a enfrentar la realidad de la RDA con el Muro de Berlín como protagonista. Un trabajo que fue la tesis de los periodistas Matías Mayer y María Paz Salas, que fueron reconocidos como jóvenes líderes y se convirtieron en los ganadores latinoamericanos de ETECOM LATAM, que es un concurso organizado por Telefónica y que los va a llevar España a una pasantía en el diario El País. Trabajo que generó además polémica por las declaraciones de Ángela Geria, la madre de la expresidenta Michele Pachelet, Carla Parra, con esta historia. Y salgo de ese Chile ilusionado hacia la utopía socialista. Fue un ensayo interesante de haber logrado una sociedad más justa y equitativa. Y que la RDA fue una práctica fallida. Son los testimonios después de casi 40 años de los chilenos exiliados en la República Democrática Alemana que tras años de silencio se pronunciaron en el documental El Muro Chileno sobre los archivos desclasificados de la Stasi y lo que significó El Muro de Berlín. Cerca de 3.000 chilenos escaparon de la dictadura a una ciudad que estaba regida por el socialismo y por 168 kilómetros de una muralla que llevaba más de una década dividiendo a un país y al mundo entero. Campos minados, el río vigilado, los perros. Tengo que ser justo y claro, no había democracia interior. Lo que allí se discutiera no tenía mayor relevancia ni importancia. El edificio donde estaban los chilenos. Y estaba más o menos así estructurado de que en el primer piso eran chilenos, después eran alemanes, chilenos, alemanes y así, ¿no? Miraba los departamentos, eran departamentos muy buenos, muy dignos, que a los chilenos se les entregaba a todos gratuitamente. Hay gente que lo pasó muy bien en la RDA y hay gente que lo pasó mal. Son las dos caras que muestra este documental realizado en 2011 por dos estudiantes de periodismo que lograron que su tesis fuera reconocida a nivel internacional. Súper gratificante, se siente muy bien, se ha reconocido, sobre todo porque la expectativa tampoco era en alta. O sea, cuando empezamos este trabajo no esperábamos nada. Primero recibieron el reconocimiento del concurso Puntos de Vista de Texas State University. Después se transformaron en los ganadores latinoamericanos del ETECOC-LATAM, competencia organizada por Telefónica que busca potenciar e incentivar el talento de jóvenes periodistas. Es increíble el concurso porque todo lo que nos esforzamos, nosotros pensamos que no le da a nadie y la verdad es que el premio de la Telefónica no abre no solamente oportunidades buenas, sino que es una experiencia como periodista increíble. Concursaron con los mejores de toda Latinoamérica, está México, está Brasil, o sea, no es que, no sé, los tres países chicos del continente, no, no, esto es a nivel de todo el continente y es un trabajo excelente. Como un pulpo, los tentáculos de la Stasi alcanzaban cada aspecto de la vida cotidiana de los alemanes orientales. Estos archivos desclasificados de la Stasi, el 2009, inspiraron este trabajo, lo que era un secreto a voces, por fin salía a la luz con pruebas contundentes. Las fichas que encontramos en este edificio eran iguales a como se imaginaban las películas. Para cada nombre de alto cargo político de Chile, habían muchas fichas, mucha información, información que había que contar. Yo creo que la vigilancia hacia los chilenos era fundamentalmente primero porque éramos extranjeros. Y todas estas sociedades bastante totalitarias tienden a tener un rechazo al extranjero. Yo tengo experiencia también de gente que informó sobre mí, de amigos, de personas muy cercanas. Tengo dos casos que están en mi archivo. No es para reírse. Yo nunca supe, yo cómo puedo condenar si nunca vi, ni conocí gente allá que hubiera sido arrestada, que hubiera sido torturada, que hubiera sido detenida, desaparecida, que estuviera preso. Lo que vi, lo que yo le conté, gente que le gustaría haber salido. Declaraciones que generaron polémicas, distintas miradas para una situación que marcó la historia mundial. Gracias a las presiones internacionales, la reestructuración de la Unión Soviética y errores comunicacionales de las autoridades alemanas, llevaron a que esta muralla, después de 25 años, se derrumbara junto a las represiones y a la dimisión de este país. Me dio pena. Porque en primer lugar se perdía un país que yo conocí, ya dejó de existir. Pero hay que entender que el mundo cambió radicalmente y que hoy día hay que enfrentar los cambios desde la perspectiva de lo que tenemos. Un documental que nos refrescó nuestra historia con otro punto de vista, el de dos jóvenes líderes que demostraron que los proyectos se pueden concretar. Interesantísimo documento, sin duda. Y faltan solo horas para la última exposición jurídica de Chile en la Corte Internacional de la Unión Soviética.